Hola, soy Víctor Basurto, integrante de Humus, Trolli, Trolli y Semefo. Toco el bajo en las tres bandas. Vamos a ver un concierto en el Gualá, en Plaza Antara, Ejército Nacional y Moliere. La entrada es para mayores de 18 años. El costo es de 400 pesos. Por favor, asistan. Muchas gracias a Ocio de Efe y a Lorena por la entrevista. Hasta luego, nos vemos allá.